Vuelvo a recordar Casi son las seis, cuando ya empieza a atardecer Siento una lágrima llegar al darme cuenta que tú ya no estás No puedo entender si lo eras todo para mí ¿En qué momento se me ocurrió la gran idea de dejarte ir? Arrepentida, estoy perdida en el dolor Sin salida, a la deriva de tu amor Arrepentida, quiero decirte que me equivoqué ¿Qué puedo hacer? Perdóname, no sabes cuánto duele En mi soledad me ahoga tanta libertad Que entre memorias del ayer veo mis alas rotas al caer No puedo entender si lo eras todo para mí ¿En qué momento se me ocurrió la gran idea de dejarte ir? Arrepentida, estoy perdida en el dolor Sin salida, a la deriva de tu amor Arrepentida, quiero decirte que me equivoqué ¿Qué puedo hacer? Perdóname, no sabes cuánto duele Sé que soy esclava de un grave error Hoy quiero dar marcha atrás Quiero ganarme tu fe y entregarte mi ser Te amo Arrepentida, estoy perdida en el dolor Sin salida, a la deriva de tu amor Arrepentida, estoy perdida en el dolor Arrepentida, estoy perdida en el dolor Sin salida, a la deriva de tu amor Arrepentida, estoy perdida en el dolor Quiero decirte que me equivoqué ¿Qué puedo hacer? Perdóname, no sabes cuánto duele Te amo Arrepentida, estoy perdida en el dolor